Tengo que hacer una puntualización. Ser era malfer. Lo que pasa es que lo de malfer era el chiste ese que nos gustaba tanto a nosotros, de mal ser y todo eso. Yo no lo iba a decir. Yo porque yo yo mismamente que es donde yo quería llegar aquí donde veis a este hombre, a Cristian, alias malfer con C de casa, aunque alguna gente le decía mal ser porque había unas polémicas bastante abordan su blog, es cuatro el rincón de mal ser pues yo con este hombre tuve bronca, tuve peleas bastante serias. Peleas graves todo lo grave que se puede pelear uno en internet, de blog a blog por cuestiones de hardware, de distribuciones de Linux, de Genio Linux. Yo recuerdo que te atacaban bastante tú no te quedabas quieto alguna gente decía que eras tú. Yo te dediqué a unos cuantas algunos cuantos blogs. Aquí donde veis a este hombre y yo nos hemos peleado seriamente y al pasar de los años aquí lo tenéis conmigo en la charla de Salmario Juego Geek para que veáis la tontería inmensa que es pelearse con alguien en internet con alguien que no conoce por un escritorio, por unos iconos, por una distribución es algo totalmente absurdo y prueba de ello aquí nos tenéis a los dos que en su momento nos dijimos de hijo de puta de arriba por ejemplo y hoy estamos aquí Mira, si soy sincero no me acuerdo o sea, yo sí que sé que tengo peleado contigo y tal pero sinceramente no recuerdo unas broncas que a lo mejor sí porque tú no recuerdas no te tengo ese mal recuerdo por lo menos Mira, tú no recuerdas las broncas conmigo porque como te peleabas con tantos yo era uno más Hoy por hoy Fabián creador de algo buenísimo de plasma David creador de árbol David M3 creador de árbol buenísimo para plasma y Cristian António Madfer creador de árbol buenísimo para plasma se han pasado a Genome porque en qué momento un creador de árbol bueno además abandona plasma y se pasa a Genome es más alaba a Genome no es solo que me he pasado que me he venido sino que que cuentan las alabanzas de Genome Pues esto a ver yo creo que empezó cuando no